Ya llegó el pinche bucanazo Venga Fundo, 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 Fundo A la Berta verdad de Dios Gracias mi canal Cuy, Saludo Twiss Por el pinche bucanazo Y esta mapa todos mis chamacas y mis cejados Los indestructibles del sabor para mi chamaca Nelly Que hoy nos acompañe en esta fiesta Algo de mis chamacos, mis cejados Los indestructibles del sabor Ya llegamos tarde Y uno aquí otro, ya está mi pinche borrachito Pero esta canción que va para ustedes Se llama La Cumbia La Cumbia del Borrachito Bájale un poco debajo de la voz carnalito Ahora sí, con esta melodía No queremos que nadie se me quede Pero queremos ver la pizza La pizza llena El plaquillo De oro La cámara chamena Pa' que lo suban YouTube Hazme un famoso El indestructible del sabor Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Tócalete el sabor Tócalete, tócalete, tócalete Tócale que, 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 ay que sabroso, venga Cumala, tal vez no me creas pero, llegó la banda Cumalena, Sanredo y Macalena, llegó el famoso Spy Mick, Michael, de puro corazón, cumbaleros, hoy, mañana, siempre, mi chamaco, el Spy Cómo lo quiero, lo quiero como si, lo hubiera tido con cesárea, verdad de Dios El Juanito del Río, desde el Bronx Nueva York Veneciana Estrellas, desde el bar, inmensidad, como ahora te queremos, hasta la eternidad Estrellante del éxito, mi chamaco interno, el vino bravo, el pinche bravo Juanito, Sony, Machata Siquepolí, Muñeca Marea, Rap, Rolly, Yudi Castillo, Sombra 16 Silver King, Hermosa Chiqui, Cachorro, Dos Infantanos, Estrellante del Éxito, Hermoso, Pillo, Cusa Para el Bambán, Dere, John, Raya, Yudi Grande, el Nene, ese pinche, Bambán Chiquita Grande, Bambán y la Jenny Con palacio para ellos Cumbaneros Ya llegamos Ahí está mi chamaco El Tres Colores Guadalupe Victoria Cumbaneros Puro Cumbaneros Puro Cumbaneros Puro Cumbaneros Puro Cumbaneros Puro Cumbaneros Venga Ya llegamos Ya estamos presentes San Grisamal De Pondela Chululito La Grimpa Apoyando Cumbaneros 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 Puro 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 Cumbaneros Tóngale que, tóngale que, tóngale que, tóngale que... Ya lo dijo el maestro, bailando, cheliendo y cotorreando, ¡ay, güey! Aniversario de Kumbara en la Bum, aniversario de Bronx, puro patrón, ¡we, we, we! Dice, ponemos el trolo, mucho menos la corona. Pura nueva era, pura nueva era, Scrappy, el Sony, el Kelly. Venga, 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 pa' la suerte, el Raya, el Fade, Tocha la banda, bailando, cheliendo y cotorreando, ¡ay, güey! Siempre con quien Bailando, fumando, cheleando y cotorriando Lo dijo el pato Lucas Lo confió el pinche Tanto Pandilla, Padrotes Crazy Gomes, Lapa Guerrero La Pepsi, Capulín Y todo Chalabán Que suena Junior García Y ese es Jorgito Y ese es el sabor Como Chumal Y la famosa muñeca Todos los huelderos Echale a mi tuza Indestructible Ese es Gary Puro y famosote Puro y famosote Puro y famosote Dale cumballa Suéltale cumballa Dice el caballón Dice el caballón A hablar que el mar de Chambira Ay mamachita Ahí está por la prenda Dice la campaña prenda Dice cumballa Son chingos de cumballa Son chingos de cumballa Con ocho O si morrido Chispas Tres coronas Jorge Charrito y el travieso Chanto y el pulgazo Con chingos de cumballa Dice cumballa Son chingos de cumballa Para el chino y el llamero O si morrido Chispas Tres coronas Porrito y el ñor Sarrino Tres bienes de un chato De poligoso Con chingos de cumballa Son chingos de cumballa El rey se reconoce Por su trono La reina por su corona Crazy Homies La banda más perrona Y chingona Májate por vida Crazy Homies Yeah Por supuesto Continuamos hoy Más música Damas y caballeros Yeah Esta noche Por ahí se escucha Medio Rarito el ruido Ahí está A ver qué va a ser Ok Pinche 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 Pinche